En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía Te entrego todo lo que tengo, te digo todo lo que siento Porque sé que habré ese día que no esté en tu compañía Y no sé lo que me espera, más allá de esta existencia Yo no sé si podré verte amada mía Se me derrama el sentimiento, cuando imagino el sufrimiento De aquellos años que perdimos, cuando ignoraba tu cariño Pero ya que me dio tiempo, a recuperar lo nuestro Yo te juro amada mía, que en el resto de tu vida Nunca fuiste tan celada y tan querida Y cuando me vaya, que no esté ya en este mundo Te enviaré rosas con aromas de otro mundo Que te recuerden que te amé toda una vida Y si me quisiste de verdad, nunca me olvides Nunca te entregues por tan solo compañía Para que seas en cualquier vida, solo mía Son las palabras de un adiós En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía Recibe todo lo que siento, recibe todo lo que tengo En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía Tu gran amor yo me lo llevo, y me lo llevo muy adentro En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía Nunca por falta de compañía, te desnudes vida mía Música Música En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía Fuiste la razón que halló mi vida, para vivir sin renunciar En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía En esta breve pasantía, te dejo toda mi alegría En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía Un hombre que se va queriendo, un hombre que se va sintiendo Música En este tránsito en la vida, en esta breve pasantía